Buenas noches, bienvenidos. Esto es Debate Abierto. Hoy vamos a hacer un programa distinto. Vamos a hablar acerca de una institución que es relativamente nueva. Nació en el año 2005, corrijo, mediante la ley 29 del 1 de agosto de ese año. Estoy hablando del Ministerio de Desarrollo Social. La palabra misma lo dice, tiene que ver con ese tema tan sensitivo en todas las sociedades. Y esta mañana, esta noche, nos acompaña la Ministra de Cerramos, hablando de la licenciada Marcova Concepción. Ministra, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida aquí a Debate Abierto. Gabriel Boic, que es oficial nacional del PNUD de las Naciones Unidas, y Bruno Basile, que es del Sumarse Pacto Global Panamá. Buenas noches. A ver, recordemos que el Mides reemplaza a un ministerio que estuvo, que fue el de la juventud, la mujer, la niñez y la familia. Eso se inició en noviembre del 97. 99. 97. 97. 97. Y en este caso, el Mides, como se le llama, el Ministerio de Desarrollo Social, es lo que se llama el ente rector de las políticas sociales del Estado. Hay que tener muy claro eso, y es el que lidera la inversión social para lograr o procurar alcanzar niveles de sostenibilidad en el desarrollo nacional. Como un tema tan importante para todos, aunque la gente no le presta mucha atención, debo decirlo, vamos a procurar hacer en este programa algo de docencia para, precisamente con la encargada de esta cartera, que nos explique no únicamente cuáles son las responsabilidades, sino cuáles son los planes, planes que me imagino yo, entre otras cosas, son ambiciosos, porque le voy a decir, estuve en interés que usted participó en el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible. Eso lo organizó casualmente la Organización de la Nación Unida, la ONU. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué nos puede contar a los televidentes acerca de esa experiencia? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Efectivamente, la semana pasada estuvimos en el foro de alto nivel en materia de la Agenda de Desarrollo 2030. Fue una participación muy interesante porque pudimos conocer muchos de los países que presentaron su examen con relación a los avances que lleva en materia de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Pudimos compartir las experiencias que tienen con relación a iniciativas que están impulsando en cada uno de los países y cómo Panamá en el año 2020 le corresponderá nuevamente hacer su presentación del examen con relación a los avances que tenemos en materia de Desarrollo Humano Sostenible. ¿De los modelos, cuál le llamó más la atención de los países? ¿Cuál le llamó más la atención? Obviamente los países nórdicos tienen muchos avances importantes y quiero compartir aquí una iniciativa que pronto vamos a estar emulando en positivo y es el tema de la creación de lo que va a ser un espacio del Consejo Juvenil para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las cosas que pudimos observar es cómo es la participación de la juventud en las decisiones y seguimiento, sobre todo, de la Agenda 2030, de forma que ellos tengan una participación más activa, tengan voz propia para poder también compartir sus visiones con relación al tema del cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque hoy los tomadores de decisiones estamos tomando decisiones para el futuro, para el presente y futuro, en donde ellos van a estar viviendo en este planeta. Entonces ellos tienen que ser parte también de esa evaluación y de ese seguimiento de los principales retos que tenemos como país. en tres aspectos importantes, en el tema social, en el tema económico y en el tema ambiental. Vemos países en Europa, en donde tenemos iniciativas con jóvenes como Greta, que está impulsando un movimiento a nivel mundial con relación al tema ambiental y otros temas de carácter de la Agenda 2030. Entonces, ¿cómo podemos a nuestros jóvenes en Panamá incorporarlos con esa responsabilidad también para que ellos sean partícipes de las decisiones que nosotros tomamos a través de las políticas públicas de desarrollo y que ellos sean actores importantes en esa agenda? Ministra, muy bien. Pero antes de entrar en este proyecto 2030, para conocer compromisos que tiene la institución a su cargo. Está el problema de la exclusión social. ¿Cómo la visualiza usted en este momento la fórmula que usted crea que sea la más adecuada para ir, si no resolviéndolo, mitigando el impacto que tiene la exclusión social? Bueno, definitivamente en el Ministerio de Desarrollo Social como ente rector de las políticas sociales de este país, la cual tiene como compromiso atender los principales grupos de atención prioritaria, niñez, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, etc. Grupos vulnerables. No son vulnerables. Le voy a explicar por qué. La vulnerabilidad lo hace la restricción a no tener un derecho a lo cual ellos tienen que poderlo satisfacer. Es decir, en la medida que el Estado y el gobierno no puedan satisfacer esas necesidades, estamos restringiendo sus derechos. Vulnerables en la medida de que ellos no tengan acceso a esa oferta pública. Vulnerable, y no me gusta utilizar vulnerable, ¿por qué? Porque un ser humano nace con todos sus derechos. El tema es que el sistema que tenemos que buscar es que pueda ofertar todos esos servicios para que ellos puedan hacer uso del derecho. Y por eso le llamamos grupo de atención prioritarios, porque la vulnerabilidad lo da la ausencia de que ellos puedan tener satisfacción de sus necesidades básicas por ausencia de una oferta pública. ¿Cómo lograr en el sentido claro, sin tantos tecnicismos, compensar el efecto que tiene precisamente...? Bueno, hablando un poco de las iniciativas del Ministerio de Desarrollo Social y de los programas que tienen data de más de 10, 15 años, el tema del pilar que nosotros manejamos de combate a la pobreza y la desigualdad y la exclusión social, parte en la cual nosotros tenemos que, y estamos en este momento, revisando los programas de transferencia monetaria acondicionada, que en algunos casos se consideran subsidios, pero en otros tienen un componente de corresponsabilidad. Incluir la tecnología. Contar con un registro nacional de beneficiarios que en este momento está en ejecución, iniciando el proceso de diseño de ese registro nacional, nos va a permitir poder identificar que la persona que esté recibiendo ese beneficio realmente lo requiera recibir. Y la persona... Lo requiera, o sea, que sea merecedor de... Que sea merecedor porque está en una institución de exclusión que científicamente nosotros podamos validar que la persona o el hogar lo necesita. Está dentro de ese marco, ¿no? Exactamente. Entonces, la ciencia, la tecnología nos va a permitir poder realmente llegar y focalizar que los programas se estén utilizando de manera adecuada, que esté llegando a la población beneficiaria que lo requiere. Pero también hay otros elementos importantes y quiero adicionar esos componentes. Uno, el tema de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad en el tema de educación y en el tema de salud. Y esto es un tema de corresponsabilidad porque no solamente es que el Estado o el gobierno nos dé una transferencia. El hogar tiene que empoderarse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Implementando proyectos de inclusión productiva. Y la visión es que ese hogar en situación de pobreza progresivamente, en un tiempo, pueda egresar o graduarse de esa situación de exclusión social y de pobreza. A ver, ustedes tienen como, están focalizados, me corrijo usted, en el tema de la educación. Me imagino que ustedes están dándole prioridad, por decirlo menos, al tema de la educación para lograr estos objetivos, estos propósitos. Es un acompañamiento simultáneo. Por ejemplo, un hogar en situación de pobreza extrema en este país o pobreza multidimensional, como ahora tenemos mediciones más actualizadas. Por ejemplo, tenemos 19.1% de la población en situación de pobreza multidimensional. Por otro lado, tenemos 453.000 niños y niñas adolescentes que están en situación de pobreza multidimensional. Definitivamente que en menores de 18 años nosotros tenemos que apuntar al tema de educación de calidad y obviamente quien rige la cartera vamos a tener los niveles de articulación desde el gabinete social para poder entonces llevar esa oferta educativa. Sin embargo, quiero resaltar aquí también un tema importante. Cuando hablo de corresponsabilidad es que también el hogar se empodere de sus decisiones. Que se incorpore. Nosotros tenemos que brindar los medios. Y hay un punto importante. Medios que sean sostenibles. Y eso es inclusión productiva. O sea, usted tiene que ser facilitadores. Exactamente. Entonces, en la medida que ese hogar se empodere, en la medida que podamos hacer inclusión productiva, en la medida que llevemos educación a esos menores de 18 años o en hogares de extrema pobreza o pobreza multidimensional, nosotros vamos a empoderar a la gente. Y ellos van a ser actores de su propio desarrollo. Oiga, el concepto ese de la evaluación de los objetivos del desarrollo sostenible, en ese camino, en esa trayectoria, ¿qué podemos nosotros conocer aquí para efectos de la teleaudiencia? Es un tema importante que la ciudadanía conozca de que la Agenda 2030, en primer lugar, se adopta por Panamá a través del Decreto 393 del año 2015. Y después de 15 años de una evaluación de los objetivos de desarrollo del milenio, se comprende de que la articulación de una agenda para país requiere la participación de todos los sectores. El diseño de esa agenda, y en la cual Panamá, además de 192 países a nivel mundial, la adoptan, requiere la participación del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, de las organizaciones no gubernamentales y de la propia sociedad, en el sentido de que cada uno, dentro de su ámbito y rol, pueda hacer una contribución al desarrollo humano sostenible. Panamá tiene como meta avanzar en los pilares que están establecidos en el plan de acción, entre ellos, como lo mencionaba, el tema de combate a la pobreza y la desigualdad. Nosotros tenemos un país en donde el presupuesto general de la nación aproximadamente es de 24 mil millones de dólares. Nosotros no tenemos un problema de recurso. Yo lo puedo decir hoy aquí, con propiedad, porque necesitamos hacer que cada dólar que nosotros invirtamos realmente tenga un impacto y transforme el hogar y la vida de la ciudadanía y de los panameños que están en exclusión social. Es un problema de inequidad y de la mala distribución de la renta. Hay un tema de distribución del ingreso, medido por el indicador Gini, a nivel económico. Estamos en el ranking, en la sexta posición, con peor distribución del ingreso a nivel mundial. ¿Sexto? Sexto. ¿Es un deshonor? Por supuesto, marcamos algunos rankings a nivel de los indicadores sociales del país. Sin embargo, tenemos algo importante. El equipo gubernamental que ha iniciado, liderado por el presidente Cortizo, es un equipo comprometido. Es un equipo con alto perfil técnico y estamos seguros de nosotros, de forma articulada, porque ese es otro tema, vamos y estamos trabajando en equipo. La sinergia aquí es importante. No podemos seguir trabajando aisladamente ni los sectores ni las instituciones para poder transformar la realidad de los panameños. O sea, el gabinete no puede estar cada uno en su feudo, como ha sido, desgraciadamente, es lo que usted me está diciendo. Por supuesto. Hay un concepto distinto. Totalmente. De trabajar como equipo, es lo que usted me está diciendo. Así es. Un trabajo en equipo, articulado, coordinado y enfocado a un solo propósito. Y los propósitos están claros y están establecidos. La agenda social. La agenda social establecida, pero hay un punto importante. El tema económico es fundamental porque es el medio. Hoy nos encontramos frente a una situación en la cual tenemos que hacer frente a la situación fiscal del país, pero tenemos creatividad por un lado, tenemos también eficiencia en el gasto que vamos a tener y segundo, cuando uno focaliza la intervención, donde tenemos que actuar correctamente, los recursos no solamente se amplían, sino que también los resultados y los impactos se van a notar. Oiga, qué optimismo. Me gusta eso, escuchar palabras de optimismo, porque hay en la sociedad panameña un grado realmente de desconcierto por una parte y de desconsuelo por la otra porque sienten los rigores de una situación económica que desafortunadamente es una camisa de fuerza que tenemos. Por supuesto. Y me está hablando que es una de las prioridades entonces de esta administración. Por supuesto. Y yo creo que este espacio es importante para transmitir no solamente un optimismo, porque yo lo tengo y lo tiene el equipo gubernamental, sino también el tema del compromiso, el conocimiento de lo que estamos haciendo, pero también de la esperanza de que nosotros vamos a poder traer mejores días para Panamá. Muy bien, me gusta eso y ojalá así sea. ¿Saben por qué? Porque la medida que el señor Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, le vaya bien, le va bien al país. Y si le va bien al país, no va bien a todos. Yo creo que ese debe ser el objetivo, dejando la politiquería a un lado. O sea, hay que tomarlo con las responsabilidades que conlleva la administración de una nación. Yo creo que de eso se trata. Hablamos un poquito más ahora al regreso aquí con los otros invitados en Debate Abierto. Viene más. Bueno, amigos, tenemos hoy la distinguida visita aquí. Nuestra invitada es la ministra de Desarrollo Social, Marcova Concepción. Tienen otros dos invitados, el señor Gabriel Boic. Ahora sí, ¿no? Sí. Él es oficial regional del PNU. El PNU ha jugado un rol importante en los últimos años aquí en Panamá. Y quiero reconocerlo, en lo que se está planificando en materia de desarrollo sostenible, ¿qué nos puede explicar a nombre de la institución que usted representa? Bien, primero muchas gracias por el espacio. A usted por venir. Que nos brinda. Yo creo que el PNU en Panamá no solamente ha sido un acompañante, digamos, de la gestión gubernamental, de la gestión de desarrollo que se va construyendo desde la gestión pública en Panamá, sino también es, digamos, una plataforma de trabajo en donde el sistema de Naciones Unidas ha podido depositar sus capacidades y su capacidad de articulación desde dentro de la propia Agenda 2030. En el tema de desarrollo sostenible, en el tema de los movimientos de desarrollo sostenible, PNU Panamá es precisamente, en el país, una agencia que se brinda como integradora de la Agenda 2030, integradora tanto de los objetivos como de las agencias y del trabajo que las agencias pueden ir haciendo ahora en el nuevo rol y en la nueva configuración que tiene el sistema de Naciones Unidas. Estamos a 11 años nada más, o sea, la gente dice 20-30, no, son 11 años que no se paran nada más. Estamos en un periodo muy corto. Una década y un añito más, ¿no? Estamos en un periodo muy corto y con desafíos muy grandes que tiene el país. Así es. Sin embargo, Panamá tiene, digamos, una recomendación que el PNU le hace en torno al tema de la institucionalidad, construir instituciones para el cumplimiento de la Agenda 2030, que implica poner a las personas en el centro de la ecuación y poder poner las necesidades de esas personas, esas desigualdades estructurales que sufren esas personas en el centro de la ecuación para poder avanzar en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Pero además de construir, yo diría, en alguna forma, buscar la manera de recomponer, de lograr que la institucionalidad se fortalezca, o sea, sea más vigorosa, porque realmente hay una fractura muy severa que hemos visto nosotros en la última década, como la institucionalidad, desgraciadamente, se ha ido fracturando. Eso es peligroso para todos. ¿Cómo ustedes están manejando eso, de acuerdo? Usted dice que están entregando al gobierno nacional. Nosotros tratamos de, en cada intervención que tiene la oficina de PNUD Panamá, con las instituciones públicas panameñas, con la sociedad civil, con el sector privado, enfocarnos en la construcción de capacidades precisamente para que la Agenda 2030, para que sus objetivos y sus metas lleguen a las personas. ¿Qué tipo de capacidades? Capacidades de gestión, por un lado, las capacidades operativas de gestión del Estado, pero también capacidades programáticas de identificación de dónde están esas necesidades, cuáles son las personas que están en esos grupos prioritarios, y que de qué manera puede el Estado recomponer su actuación de manera que pueda ser más eficiente en la utilización de sus recursos, pero además que tenga más eficacia en la transformación de la realidad de las personas en los territorios. Y para esto, la estrategia que hemos consensuado dentro de la oficina es generar procesos de desarrollo económico local que puedan llegar a las personas de forma más inmediata, digamos, y que es donde se pueda construir un tejido social y de ahí construir cohesión social hacia el desarrollo sostenible. Tejido social maltratado, hay que decirlo, ¿ok? Hay que buscar la manera, no únicamente de recomponerlo, sino de sanarlo, sanarlo, o sea, ¿no? Porque realmente tenemos que ser más en eso, más subjetivos. Esa es una realidad que nos estamos viendo. Es importante recomponer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Sí, la credibilidad, ¿no? Claro. Construir credibilidad de las instituciones y construir capacidades de las instituciones para reconocer, y para reconocer el modelo de representación que necesita la nueva ciudadanía en este modelo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Perfecto. Pacto Global Panamá. Aquí tiene una participación el señor Bruno Basile. Así es. Sumarse. ¿Qué nos dice al respecto? Porque es muy ambicioso esto que estamos viendo, me parece interesante, porque el país necesita ese tipo de aliento, ¿no? La participación de ustedes. A ver, ¿cómo es? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, Sumarse como red local del Pacto Global de las Naciones Unidas es una organización que nace en el año 2009 con un propósito muy claro, que es inspirar, guiar y acompañar al sector privado en la introducción en esta agenda global, en esta agenda de sostenibilidad, en lo que es la responsabilidad social empresarial, cómo las empresas panameñas consiguen gestionar sus impactos tanto positivos como negativos en el día a día. En ese sentido, Sumarse ahorita mismo agrupa a 240 organizaciones, de las cuales 145 son empresas. Con lo cual, queda claro que hay un compromiso muy fuerte del sector privado panameño por avanzar en la Agenda 2030 y, sobre todo, por generar un impacto positivo en términos económicos, sociales y ambientales. Ese ha sido el propósito de Sumarse desde sus inicios y ya llevamos 10 años trabajando en esto. Que no es poca cosa, una década, así que los felicito, ¿no? Muchas gracias. Y, sobre todo, por el apoyo que nos están dando. Yo, como panameño, quiero reconocerlo. Ministra, vuelvo con usted porque en este tema de las Naciones Unidas, usted va a presentar ante la Organización de las Naciones Unidas precisamente un plan, un proyecto, un plan de acción, voy a ponerlo así, que se llama Uniendo Fuerzas, ¿correcto? Sería tan amable explicarle a la televidencia en qué consiste Uniendo Fuerzas, conceptualmente y en la parte material. ¿De qué se trata? Bueno, el plan de acción Uniendo Fuerzas, que incluye 125 metas, en la cual se incorporan aspectos en materia de salud, educación, la agenda social específicamente vinculada al pilar de combate a la pobreza y desigualdad, pero también, como mencionaba hace un momento, el tema de la economía competitiva. Necesitamos impulsar y generar confianza en los diferentes sectores económicos del país para poder impulsar el desarrollo económico. A ver, pero la desigualdad es uno de los puntos más frágiles que tenemos nosotros. ¿Cómo se va a manejar el tema de la desigualdad? Bueno, el tema de la desigualdad parte, en primer lugar, articulando los esfuerzos de la oferta pública de los servicios que tenemos. Pero tenemos que tomar en cuenta un elemento importante. La población que está excluida, un porcentaje importante, se encuentra en las áreas comarcales del país y en áreas de difícil acceso. En este momento estamos desarrollando, a partir del primer gabinete social que se realizó el 11 de julio, una iniciativa que se denomina Proyecto Colmena. Es decir, que nosotros... ¿En qué consiste? Yo leí algo sobre eso. Estamos identificando 150 corregimientos en situación de pobreza extrema para poder inventariar la oferta existente en estos 150 corregimientos y elaborar un plan de acción de intervención articulada, por eso es importante resaltar esto, de intervención articulada de la oferta de servicios, tanto de gobierno central como de gobierno local, para poder entonces llevar acciones e intervenciones con dos objetivos fundamentales, liberarlos de pobreza y hambre. Yo iba precisamente a tocarle ese tema. En Panamá hay un pauperismo grosero, sobre todo en áreas, yo las llamo vulnerables, yo me reitero en ese concepto. Sí, áreas vulnerables, sí. Bien. Entonces, áreas comarcales, usted muy bien lo dijo. Exactamente. Lo que yo denomino el Panamá profundo, el Panamá que la mayor parte de los panamayos no conocemos, estoy hablando de lo que se conoce también como tierra adentro, ese país desconocido para nosotros. El hambre no únicamente afecta a los niños en sus planes de aprendizaje y de educación, el hambre también lleva a otras cosas, porque ver un hijo con hambre es realmente una situación que nadie desea para un ser humano. Bueno, ¿cómo manejan ustedes el tema? Ahí estamos incluyendo ya en el proceso de todo lo que va a ser la implementación del proyecto Estudiar Sin Hambre. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tiene varios programas nutricionales, nutricional de escuela, que se brindan las escuelas, y nosotros lo que estamos identificando es justamente en esos 150 corregimientos también, los niveles de demanda que tenemos con relación a poder satisfacer estas necesidades. ¿A través de qué? El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por ejemplo, que la producción de campo pueda ser autoconsumida, de manera que podamos generar economía dentro del territorio, pero en paralelo también generar reducción de la situación de seguridad alimentaria, básicamente, porque más allá de un tema nutricional, y quiero aquí resaltar algo importante para la ciudadanía, no es solamente lo que ingerimos, sino la calidad de lo que ingerimos. Estamos teniendo también un aumento de sobrepeso en menores de 5 años en el país. Obesidad, la obesidad. Obesidad infantil. Un problema casi mundial. Exactamente, pero no es solamente un tema de la calidad de lo que se consume, sino también la situación de obesidad en estas poblaciones. En las áreas difíciles de acceso y áreas comarcales, obviamente la oferta pública se reduce. Entonces, ahí la creatividad va a ser nuestro mejor aliado, de manera que nosotros podamos hacer intervenciones que realmente sean efectivas. Y quiero señalar algo, porque usted mencionó algo con relación al tema de la nutrición o desnutrición dentro de los lugares de difícil acceso. Durante los primeros mil días de los niños y niñas, o sea, los primeros de 0 a 3 años, el cerebro del niño se desarrolla en 87%. Es decir, la etapa crítica de nutrición, estimulación temprana de nuestra niñez en este país, requiere atención inmediata. Apenas nace el bebé. Apenas nace. Exactamente, desde que está en el cliente materno. En gestación, ¿no? Porque la nutrición de la madre también va a tener un impacto en si el niño o no nace con un bajo peso. Entonces, a partir de allí, esos primeros mil días de los niños y niñas, es determinante en el tema de nutrición y estimulación temprana. Lo que nosotros perdemos allí, desde el punto de vista neuronal, a nivel cerebral, se perdió. Porque se conforma... Es no recuperable, ¿no? Es irrecuperable. Podemos tener medidas paliativas que mejoren la calidad de vida, pero la pérdida es muy importante. Y con esto sumo, de que el 34% de la población en este país, aproximadamente son menores de 18 años. Estamos en el bono demográfico, estamos en un proceso de transición demográfica que nos lleva a un proceso de envejecimiento de la población. Estos 11 años que nos quedan al 2030, es el momento oportuno para hacer las mejores inversiones sociales en el país, acompañado de todos los sectores que ya están haciendo inversión, como el sector privado, por ejemplo. Hablaremos de la Agenda 2030, pero de otras cosas también con la invitada nuestra, precisamente nos distingue con su presencia, la Ministra de Estudio Social, Markova Concepción. ¿Vio? Sí. Markova. Un nombre muy singular, ¿ah? Ucraniano, de una bailarina rusa. Así se inspiró, ¿eh? Ah, qué bien. Hay algo de cultura ahí de por medio también. Viene más aquí en Debata Abierto. A ver, señor Boyke, Boyke, para efectos de lo que no tiene muy claro, cuál es, no únicamente el rol del PNUD, sino los desafíos que tiene, porque el PNUD cuando se compromete con un país como Panamá tiene un desafío de por medio. ¿Cómo funciona el PNUD en ese sentido para conocer la parte no mecánica, sino realmente la manera como funciona para lograr objetivos y propósitos que tiene, ¿no? Bien, el PNUD tiene un mandato a nivel global que está, digamos, anclado no solamente en los objetivos de desarrollo sostenible, sino en su propio plan estratégico. Tiene un plan estratégico que va, en este periodo, va el 2018-2021, y que, por supuesto, está enfocado en ofrecer asistencia, ofrecer acompañamiento técnico y soporte a los países, de manera que los países puedan avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Eso es coordinado con los respectivos gobiernos, obviamente? Eso es coordinado y recibido por los respectivos gobiernos. Nosotros trabajamos en favor de las naciones y de las personas, pero, obviamente, el canal, digamos, el canal por el que el PNUD llega aquí es a través de un acuerdo básico de cooperación que se firma en la década de los 70 y, por supuesto, con el gobierno. Sin embargo, el acompañamiento de PNUD Panamá no solamente va encaminado al tema gubernamental, trabajamos con muchas instituciones públicas, pero también trabajamos... ¿Cuál, qué tipo de instituciones? Trabajamos con la mayoría de los ministerios, por ejemplo, en diferentes proyectos que están encaminados. Ofrecemos soporte, por ejemplo, al proceso que el Ministerio de Desarrollo Social contaba, que contaba ahora la ministra sobre el proyecto Colmena, tratando de darle el soporte técnico para poder, por ejemplo, hacer la identificación de los lugares de intervención, pero, además, acompañarles en el diseño y en la implementación de un proyecto tan ambicioso como es la llegada a los territorios. Pero, además, trabajamos en otras instituciones que están relacionadas al tema educativo, al tema de salud, al tema de encadenamiento productivo, de fomento productivo, por ejemplo, pensando en que la Agenda de Desarrollo Sostenible lo que ofrece adelante es el desafío de integrar esos tres roles, el tema, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Una curiosidad, nada más, ministra, porque se llama Proyecto Colmena. Ya no digo los objetivos, pero nada más para hacer algo de... Bueno, tengo que decir que la iniciativa del nombre... Sí, Colmena. ¿Por qué Colmena? ...del señor presidente, el nombre trabajó en equipo. Ah, trabajó en equipo. Todo me suena como equipo. Está muy bien eso. Y ojalá así sea todo. Ese es el nombre. Oiga, ministra, usted tiene unas declaraciones sobre este tema. Sí. La voy a citar, ¿me permite? Sí, sí, como no. Usted dijo, se trata del proyecto más ambicioso que hemos tomado. Representa una visión compartida de nuestras aspiraciones para la humanidad. háblame eso porque me suena así aspiracionalmente como algo un proyecto grande, ¿no? Resúmamelo en pocas palabras. Cuando nosotros realizamos acciones para mejorar el bienestar de las personas y tratarlas como personas dignas, cuando respetamos los derechos humanos de las personas, estamos hablando de satisfacer las necesidades básicas de un ser humano. Justamente ese es el norte de las acciones en materia de la agenda social. Pero para eso se requiere... El eje del desarrollo social es el ser humano panameño o panameña que está en exclusión social y que requiere que la respuesta llegue para mejorar su calidad de vida. O sea, es que para eso se requiere... Un proyecto ambicioso. Sí, obviamente. Pero es para la gente. Además que me gusta que se piensen grandes. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a perder esa mentalidad con mucho respeto, lo digo, aldeana algunas veces. Para ciertas cosas queremos ser grandes, para otras cosas un poquito en miniatura se piensa. Así que me alegro mucho que piensen en grandes porque eso lleva a mayores retos, ¿no? Los seres humanos son grandes. Y quiero aquí atraer algo aquí interesante que me tocó ver la semana pasada en la agenda en Nueva York. La ministra de la felicidad de Emiratos Árabes. Ese es el título. Yo creo que al final el ser humano lo que necesita no solamente es el tener sino el ser. Y a partir de allí la felicidad de que una persona cuente con la satisfacción básica de sus necesidades es nuestro norte. En el Plan de Acción de Uniendo Fuerzas se habla de Estado de Derecho y de ley y orden. atención no es poca cosa hablar en esos términos. Hábleme un poquito señora Ministra. El fortalecimiento de la institucionalidad es fundamental. El último informe de desarrollo humano nos dice claramente de que las instituciones tenemos que fortalecerla desde el punto de vista de transparencia, rendición de cuentas y realmente ser eficientes en el uso de los recursos. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo estamos haciendo? y hablo hoy no solamente por el equipo gubernamental sino por el Ministerio de Desarrollo Social. Tener personas que estén capacitadas y que técnicamente conozcan y sepan lo que están haciendo para el beneficio de ese bienestar del ser humano es un tema de rendición de cuentas y tema de transparencia. Y de compromiso también. Y de compromiso obviamente. Necesitamos personas idóneas para la toma de decisiones. No estamos hablando de un tema sencillo ni menor hablar del bienestar de las personas. Por lo tanto las personas idóneas y profesionales que estamos identificando y que son parte del equipo de trabajo de la institución que yo dirijo en este momento realmente son personas en primer lugar comprometidas profesionales con vocación de servicio y están allí para servir al país igual que yo. Yo soy una obrera más también de este país como dice el señor presidente porque estamos para el servicio de las personas. Simplemente hemos tenido la oportunidad de llegar a un puesto de toma de decisión y hacer uso de ese puesto de toma de decisión para mejorar el bienestar de las personas es un reto ambicioso pero es necesario. Pero para eso se necesita ¿sabe qué ministra? Sensibilidad social. Así mismo es. ¿Estoy claro? Por supuesto. Gracias señor Basile a ver cuando se habla de pacto global Panamá tiene mucha resonancia ¿no? Igualmente le pido que me resuma objetivos propósitos ¿dónde estamos en ese sentido? ¿dónde está Panamá o está nuestro país? Por favor. Claro que sí. El pacto global es una iniciativa del secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan por allá por el año 2002 que buscaba precisamente sentar a los actores del sector privado para hablar en torno a temas muy específicos como son los derechos humanos los derechos laborales medioambientales etcétera esta iniciativa tengo que destacar Panamá fue uno de los primeros países piloto en el mundo ¿en qué año fue eso? Por allá por el año 2001 2002 inicia estas conversaciones para traer el pacto global a Panamá y la iniciativa fue lanzada posteriormente sumarse una vez está constituida en el año 2009 asume esta representación localmente lo que demuestra que el interés del sector privado panameño en los temas de desarrollo humano no es algo novedoso no es algo que tiene una década sino que es algo que viene históricamente y por eso el pacto global de Naciones Unidas no solo tiene un simbolismo importante sino también tiene un propósito muy claro que es el de acompañar a todas esas empresas a nivel global y por supuesto a nivel local a implementar la agenda 2030 que muy bien explicaba Gabriel hace unos minutos sumarse es un concepto muy subjetivo subjetivo no subjetivo subjetivo habla un poquito acerca de sumarse para conocer más ampliamente yo he escuchado a sumarse todo el mundo escucha pero ¿de qué se trata? por supuesto sumarse es una organización que impulsa la responsabilidad social empresarial y por supuesto con este nuevo mandato que traen los objetivos de desarrollo sostenible también ha sumado valga la redundancia a esta agenda lo que buscamos es que las empresas que forman parte de nuestra membresía y el resto de organizaciones puedan trabajar alineadas y en alianza con el gobierno con el tercer sector con las cooperaciones internacionales con el interés precisamente de impulsar una agenda común de desarrollo ya que estamos clarísimos de cuáles son los retos que tiene nuestro país y sobre todo que tiene la región es muy importante añadir que sumarse si bien es una organización panameña y que tiene ese respaldo internacional a través del pacto global y otras representaciones también pertenece a una red regional es decir en cada país de centroamérica existe un sumarse que está trabajando en pro del desarrollo sostenible ¿saben qué? sumarse en lo que respecta a Panamá tiene grandes empresas pero también tiene medianas empresas tengo entendido no únicamente son macroempresas usted me corregirá así es y miren esto el concepto de sumarse ha hecho mucho ruido en sentido positivo lo digo o sea tiene mucha presencia en nuestro país cosa que yo saludo enhorabuena así que muy buena por sumarse ¿no? viene más la invitada esta noche la ministra de desarrollo social la señora Marcova Concepción está hoy con nosotros conversando con ustedes a través de este servidor viene más en debate abierto hay un organismo asesor que está conectado con el ejecutivo que se conoce como el gabinete social usted obviamente debe jugar un rol por decir lo menos importante si háblenos acerca de cómo piensan ustedes estructurar este gabinete social y qué impactos primarios piensan ustedes que se sientan en nuestro país bueno en primer lugar es importante destacar que el ministerio de desarrollo social es el coordinador técnico del gabinete social y también tenemos adscrito a la coordinación técnica la secretaría de gabinete social para poder articular los esfuerzos justamente de la agenda el 11 de julio tuvimos el primer gabinete social donde lanzamos el proyecto Colmena y la idea es que en primer lugar nosotros vamos a hacer una revisión del decreto que conforman las instituciones que forman parte de lo que es el gabinete social para ampliar a otras instituciones que son fundamentales participen de la agenda social y sobre todo en la toma de decisiones dentro de ese espacio de articulación y de coordinación por otro lado estamos abocados en este momento como lo mencioné a todo lo que es el diseño del proyecto de intervención en los 150 corregimientos con una prioridad importante para el periodo de los 100 días que viene y igualmente articulamos todo lo que es la agenda de desarrollo 2030 para poder homologar y dar seguimiento a lo que es los indicadores de primer nivel que es el conjunto de indicadores que Panamá deberá reportar el próximo año en el 2020 y sus avances en relación a cada una de las carteras en el área social de educación etcétera para poder entonces conocer cuáles son los avances que tenemos es decir tenemos un año en esta primera fase de poder avanzar y acelerar los esfuerzos y ahí hay un punto importante porque ese fue el tono de la reunión de la semana pasada en Nueva York con relación al tema de la agenda la necesidad de acelerar los esfuerzos de articulación para poder que los programas y proyectos que estamos ejecutando de manera sectorial realmente produzcan un impacto y transformación entonces esa agenda del gabinete social tiene como prioridad varios elementos uno el tema de la articulación de la agenda 2030 pero también el mecanismo de todo lo que está vinculado al pilar de combate a la pobreza y desigualdad yo escuché el presidente Cortizo habló de eso del combate a la pobreza recuerdo yo lo cito como un como un hecho factual que se dio en su debido momento oiga el rol que juegan en este sentido las organizaciones sin fines de lucro habla un poco acerca ahí puede haber una buena estrategia ¿no? ¿qué se ha pensado? una excelente estrategia y no solamente las organizaciones no gubernamentales o tercer sector sino también el sector privado aquí con nosotros nos acompaña el director encargado de sumarse en la cual tenemos una estrecha colaboración estoy clara y tenemos una decisión de trabajo muy estrecha con el sector privado y voy a dar un ejemplo concreto la semana pasada estuve en San Miguelito sector 18 visitando los centros de atención de primera infancia y ya tengo empresas que dentro de sus programas de responsabilidad social van a impulsar acciones dentro de los centros de atención infantil para fortalecer no solamente el tema de infraestructura sobre todo la calidad de atención y acciones que vayan vinculadas para mejorar la protección de los derechos de niños y niñas es decir este trabajo no es solamente del Ministerio de Desarrollo Social nosotros dictamos políticas sociales y damos el marco de lineamiento de actuación para el país desde Gabinete Social con la Secretaría Técnica una alianza una alianza exactamente todos los sectores en este momento son importantes que participen y que conversemos y que nos sentemos a la mesa para articular esfuerzos y digo algo aquí importante el 8 de agosto tenemos un foro de alto nivel también en Panamá en donde todos los sectores vamos a estar sentados conversando justamente sobre esa sexta frontera y el desafío que tenemos para poder reducir las situaciones de desigualdad y pobreza en el país esto no lo podemos hacer solo tenemos que unir fuerzas y tenemos que sumar a todos los actores para que podamos alcanzar la agenda y sobre todo uno de los principales objetivos reducir y eliminar la pobreza de Panamá bueno usted le corresponde a usted Inara el tema de la inversión social así mismo que es un riesgo por una parte y un reto por la otra y en el tema que mencionábamos de las organizaciones no gubernamentales juegan un rol fundamental ellas están en contacto directo con la comunidad trabajan en las comunidades desde el Ministerio de Desarrollo Social nosotros estamos brindando recursos en inversión para que estas organizaciones no gubernamentales complementen la oferta del sector público y que también por ejemplo la cooperación hace un circuito de sistema también de aportar asistencia técnica y recursos a las organizaciones no gubernamentales en paralelo con la inversión que hacen las instituciones de gobierno central para hacer una sinergia de esfuerzos obviamente que el PNUD tiene un prestigio pero que otras cosas además de lo que hemos platicado aquí puede ser en agenda tiene en sus planes el PNUD hacia Panamá El PNUD Panamá acaba de presentar el Informe Nacional de Desarrollo Humano yo creo que dentro del informe planteamos una necesidad de que las instituciones en Panamá comiencen a alinearse más hacia la Agenda 2030 a que la base de institucionalidad en el país comience a responder realmente a las necesidades de los seres humanos para nosotros el trabajo el reto fundamental del país está asociado a no dejar a nadie atrás ese es que parece un eslogan de la agenda es realmente un compromiso no solamente del sistema de Naciones Unidas sino también de los países la agenda es una agenda de los países de esos 193 signatarios de los ODS que genera un desafío de llegada a los territorios genera un desafío de acompañamiento al desarrollo humano de las personas allá donde estén y para PNUD Panamá ese desafío se atiende desde diferentes temas desde el tema por ejemplo de promover la igualdad de género que es importantísimo desde el tema de generar desarrollo sostenible desarrollo ambiental desarrollo sostenible con cuidado del medio ambiente de mejorar la gobernanza democrática y fortalecer la gobernalidad en el país y por supuesto generar procesos de equidad y de inclusión de inclusión productiva que puedan anclar ese desarrollo humano en los territorios esa palabra equidad es muy importante en cualquier nación del mundo porque algunas veces esto provoca resentimiento los resentimientos provocan otras cosas que se pueden mitigar en alguna forma con la conciencia plena de la equidad social yo creo que la cosa va por ahí pero señor Basile Sumarse tiene decía y me reitero bajo su paraguas creo que el término cabe ¿no? grandes empresas incluso esta corporación está muy comprometida con Sumarse entre otras grandes hombres de negocio están en esto y es muy bueno que los empresarios demuestren interés en el aspecto social porque en la sociedad somos todos posibilidad de que siga creciendo Sumarse ¿han pensado en eso? ¿o ya con lo que tiene ya llenando su cartera o piensan seguir Sumando? yo le hice la pregunta de Mediana Empresa ¿tienen también Mediana Empresa ustedes en Sumarse? sí, la verdad es que la membresía de Sumarse es muy variada hay tanto empresas grandes como empresas medianas incluso hay empresas pequeñas dentro de ¿ah sí? ¿pequeñas empresas? sí, sí, sí también hay también hay empresas pequeñas entonces eso demuestra que cuando hablamos de una gestión responsable del negocio cuando hablamos de temas de desarrollo sostenible esto no quiere decir que es solo para la gran empresa o para la empresa con grandes presupuestos esto también implica una responsabilidad de todos los actores de todas las personas como su nombre lo dice es responsabilidad social y obviamente parte del individuo y parte de esa motivación de querer vivir en una sociedad mejor una sociedad más equitativa una sociedad que cuide del ambiente y del entorno y para eso volviendo a la pregunta que hacía Sumarse Sumarse tiene el propósito y el objetivo de continuar creciendo sí pero sobre todo de acompañar a esas empresas y organizaciones que ingresan a la membresía para eso como decía la ministra el trabajo en alianza es fundamental y todos los sectores tenemos que trabajar mancomunadamente para lograr ese objetivo común que es vivir en un mejor Panamá ministra Marcova Concepción primero le agradezco que haya venido a este programa no digamos a rendir cuenta pero sí a decirnos cuáles son los planes que tiene usted porque la parte social en cualquier nación habla de paz social también y eso es fundamental para todos usted tiene muchos retos y compromisos todavía no adquiridos que va a tener que comprometerse en muchas cosas nosotros estamos aquí para ayudar a que este país vaya por los senderos que se merece y para eso tiene que haber una alianza entre el gobierno de turno que es pasajero con la sociedad panameña que es eterna y con el Estado de ahí mi deseo de que usted tenga suerte en su gestión me reitero en la medida que el gobierno actual que es pasajero lo haga bien así mismo nos irá bien a todos y eso es importante nos corresponde a nosotros como medio de comunicación ser por una parte facilitadores de que las cosas mejoren reconocer lo hecho y también criticar y vamos a hacer como debe ser cuando las cosas no se hagan apropiadamente les prometemos eso eso es importante gracias a ustedes señores de sumarse y de PNUD por ilustrar a la teleaudiencia de Batavia gracias mi reiterado agradecimiento muy sentido por cierto una buena noche hasta mañana buena noche y de PNUD y de PNUD y de PNUD y de PNUD